Las salchichas que consumimos Es más fácil de lo que creen. Miguel Ángel Mesa nos va a explicar cómo. ¿Alguna vez se ha preguntado de qué están elaboradas las salchichas que usted puede comprar empacadas o a granel? Hoy con la tecnología doméstica Profeco le enseñaré a elaborar estas salchichas tipo Frankfurt. Puede que resulten un poquito más caras, pero tendrá la certeza de que están hechas de pura carne. Tome nota por favor de cuáles son los ingredientes. Medio kilogramo de pierna de cerdo. Una y cuarto cucharadas de sal de mesa. Un tercio de cucharadita de sal de cura. Un tercio de cucharadita de jamine. Estos dos últimos ingredientes se consiguen en proveedoras para empacadoras o distribuidoras de condimentos. Dos cucharadas de sabor humo o humo líquido. Cuatro tazas de hielo. Cuatro cucharadas de fécula de maíz. Un cuarto de cucharadita de cebolla en polvo. Un cuarto de cucharadita de pimienta blanca. Un cuarto de cucharadita de ajo en polvo. Un cuarto de cucharadita de nuez moscada. 130 gramos de lardo de cerdo. Una tripa de cerdo para embutir. Una taza de vinagre. Un litro de agua muy fría. Y un metro aproximadamente de hilo de algodón. La tripa de cerdo se consigue siempre impregnada de sal. Y es que se le pone mucha para que no se eche a perder. Yo le aconsejo que antes de utilizarla, la lave. Le vamos a pasar por el chorro de agua. El chorro de agua debe de estar pequeñito. Y vamos a hacer como si fuera una manguera. La vamos a lavar por fuera. Y la vamos a lavar por dentro. Una vez que hemos enjuagado toda la tripa. La vamos a sumergir por 10 minutos en la taza de vinagre. Esto tiene como intención quitarle ese olor tan fuerte que tiene. El siguiente paso lo vamos a hacer en el procesador de alimentos. Y vamos a colocar aquí la carne. En lugar de utilizar pierna de cerdo, puedo utilizar también espaldilla. Y de esa manera resultarán un poco más económicas las salchichas. Lo que no le aconsejo utilizar es una carne magra como pudiera ser el lomo. Porque eso haría que las salchichas queden resecas. Vamos a agregar aquí también la sal. Que es uno de los condimentos más importantes. Vamos a agregar la sal de cura. Este es muy importante. Es una mezcla de nitrito de sodio, nitrato de sodio y sal común. Y es la responsable de dar el característico color rosa a las salchichas. Inclusive, si no puede conseguir la sal de cura, puede sustituir por la punta de una cucharadita de nitrito de sodio. Y es importante no utilizar más de esa cantidad. Voy a agregar también el jamine. Esta es una sal que ayuda a retener agua, que es muy importante en la consistencia de las salchichas. Voy a agregar el sabor humo o humo líquido. Voy a poner a trabajar el procesador de alimentos. Mientras esté funcionando, voy a agregar aproximadamente taza y media de hielo. Una vez que está picada la carne ya, que está muy bien mezclada, vamos a agregar el lardo. Esta es una grasa de cerdo que es muy dura. Es la que, por ejemplo, se puede observar en un salami cuando se hace el corte. Y se ven como puntitos blancos, como si fuera un mármol. Aquí yo ya la tengo picada. Es aconsejable agregarla ya cortada, para que no le cueste tanto trabajo mezclar a la procesadora. En ocasiones es difícil conseguir este lardo. Si no lo puede encontrar, puede sustituirlo también por papada de cerdo. Mientras esté funcionando la procesadora, vamos a ir agregando primero la fécula de maíz y después los demás condimentos. Una vez que hemos agregado los condimentos, vamos a agregar aproximadamente taza y media de hielo más. Y es importante el hielo, porque la mezcla siempre debe de estar fría. El siguiente paso, ya que está lista la pasta, es embutirlo dentro de la tripa. Yo le aconsejo que utilice un molino de carne como este, y tenga en el extremo un aditamento que sirva para embutir. Este aditamento puede ser simplemente la boca de un embudo cortado. Si no puede conseguir un molino de carne o le es difícil, puede utilizar también una botella que esté recortada y tenga un trozo de manguera, a manera que sirva precisamente como embudo o como embutidor. Hay que procurar que no vaya quedando muy apretada la carne dentro de las tripas. Antes de embutir, como se puede dar cuenta, hay que poner toda la tripa dentro de lo que es la boca del embudo, de manera que así, al irle dando vueltas y embutiendo, va saliendo la carne ya formando la salchicha. Una vez que se ha terminado de embutir, por ejemplo, este tramo que ya lo terminamos, lo vamos a retirar y vamos a utilizar el hilo. Le aconsejo que no quede muy apretada, ya se lo había recomendado. Hay que correr la carne de manera que no esté toda junta. Y es que si queda muy apretada al momento de cocer la salchicha, se puede llegar a reventar la tripa. Vamos a colocar un poco de hilo formando un nudo y esto vamos a ir haciendo aproximadamente cada 10 centímetros. Vamos a poner las salchichas ya embutidas y formadas dentro de un tazón y lo vamos a dejar reposar aproximadamente unas 12 horas en refrigeración. Esto es para que tenga tiempo la sal de cura de impregnar la carne y tengamos un producto con las mejores características de sabor y de color. Después que ha reposado el producto, es momento de llevarla a cocer. Pero antes hay que asegurarse que no tenga ni una burbujita de aire las salchichas en su interior. Si llega a ver, esto puede resultar en un color verde desagradable. Dentro de las salchichas, en lugar de dar el color rosa que necesitamos, formaría un color verdoso. Y por otro lado, puede disminuir también la vida útil de las salchichas. Una vez que nos hemos asegurado que no tiene más burbujitas de aire, las vamos a llevar al agua hirviendo. Una vez que ha transcurrido ya este tiempo de cocción, que es de 15 minutos, vamos a retirar las salchichas y las vamos a poner en un baño de agua con hielos. A esto técnicamente se le llama choque térmico. Es decir, el paso de una temperatura de ebullición a una temperatura de hielo. Y para las salchichas es muy importante porque esto va a hacer que se les forme la tan característica piel. Después de esto, nada más hay que separarlas. No olvide, como siempre, colocar una etiqueta que tenga el nombre del producto, su fecha de elaboración y caducidad. Espero que esta tecnología les sea muy útil y nos vemos hasta la próxima.